Desarrollo el tema de hoy, vamos, vamos, ubicando todo, sí, sí, yo también estoy muy contento que todos ustedes estén muy bien, gracias por sus saludos, yo también estoy muy contento de poder saludarlos. Vamos, vamos, preparando todo ya, profesora, dejando todo listo, para empezar la clase, correcto, y entonces empezamos la clase de hoy. ¿Qué vamos a tratar? Ah, mira, hoy día tratamos el primer congreso constituyente y también vamos a hablar acerca de la corriente libertadora del norte, profesor, por supuesto, y así que vamos a identificar algunos personajes, profesora, a ver, tú que eres experto, dime, ¿quién será este señor, el primero de todos? ¿Puedes o no puedes? Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Mira, te cuento, él es el primer presidente del Congreso de la Historia de Perú, el primer congreso de esta historia. ¿Cómo se llamó el presidente del Congreso? Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿ya? Ese señor se llama Francisco Javier de Luna Pizarro. El siguiente, ya, profesor, es un clásico, un clásico de clásicos. Estamos frente al señor Simón Bolívar, profesor, claro, es una pintura muy famosa. La siguiente, profesor, tiene que ver con cómo se desplaza la corriente libertadora del norte, porque nosotros ya hemos estudiado corriente libertadora del sur, profesor, hemos hablado de San Martín, el protectorado, ¿no? Claro. Lo que vamos a ver hoy día, profesor, tiene que ver con la corriente libertadora del norte, o sea, que vendrá de la zona venezolana, Colombia, Quito y viene el Perú, ¿no? Claro. Previamente Bolívar había liberado tanto Colombia, Venezuela y Quito, el actual Ecuador. Al otro lado vemos una, un dibujo que nos ilustra lo que fue la batalla de Junín. ¿Sabías que a esta batalla le llamaron batalla de los sables? ¿Por qué, profesor? Ahora vas a aprender, tranquilo, tranquilo, que ahora vas a aprender la batalla de los sables. También tenemos aquí a un personaje fundamental. ¿A quién es el profesor? Él es Antonio José Sucre, el famoso general Sucre, claro, papel fundamental. Con decirte que él dirigió la batalla de Yacucho, claro, él era su principal colaborador de Simón Bolívar. Podemos decir el segundo al manto. Claro, Bolívar era el jefe de todo, pero tenía un gran colaborador a su lado. Ese era Sucre, definitivamente. Y finalmente, profesor, vamos a ver acerca de la capitulación de Yacucho. Profe, ¿es cierto que cuando se firma la capitulación de Yacucho, los españoles pusieron varias condiciones? ¿Cuáles fueron? ¿Qué te parece si ahora lo averiguamos? ¡Claro que sí! Oye, campeón, hoy día vamos a tratar ya el proceso de independencia o la campaña final. Bienvenidos a todas las señoritas y a todos los caballeros que nos escuchan. Un saludo para todos. ¡Empezamos la clase! Y claro que sí. Vamos a hablar del primer congreso constituyente de nuestra historia. Ahí tenemos. ¿Sabías tú, cosas curiosas, que el primer congreso la mayoría eran abogados y sacerdotes? ¿Qué cosa, profe? Sí, abogados y sacerdotes. ¿También había médicos? También había médicos. Pero la gran mayoría eran abogados y sacerdotes. Profesor y sacerdotes no me convence. Te cuento. El primer presidente del congreso, Francisco Javier de la Pizarra, míralo cómo vestía. Es que él era sacerdote, pues. ¿Te das cuenta o no? Él era sacerdote. No, no debe sorprenderte. En esa época, las profesiones más respetadas en el Perú eran sacerdote, abogado, también los militares. Claro, también, ¿no? Por supuesto. El primer congreso constituyente se establece después que San Martín, obviamente, San Martín inaugura. Claro, San Martín instala el congreso. Él lo inaugura. Y San Martín da un discurso emotivo donde anuncia que se va el Perú. Algo bien curioso es que el día de la inauguración del congreso también fue el día en que San Martín se despidió. San Martín presentó su renuncia al protectorado y decide marcharse. El congreso lo condecoró, por supuesto. El congreso le dio el grado de generalísimo del Perú, pero lo dejó partir. Este primer congreso tenía algunas tareas importantes. La primera, por algo se llama congreso constituyente. ¿Cuál era su tarea número uno? Hacer la primera constitución del Perú, que por cierto se aprobó en 1823, cuando ya estaba en el poder torretable. Lo que no podemos pasar por alto es que cuando San Martín estuvo aquí, San Martín quiso convencernos de que la monarquía era lo que más le convenía al Perú. ¿Te acuerdas? Sí, don José de San Martín quería convencernos que el sistema monárquico era lo más indicado para el país. Por eso en la sociedad patriótica hubo debates. Debatió, por ejemplo, por los monarquistas Montiagudo y por los republicanos debatió Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. Al final, San Martín se va del Perú y el congreso lo tenía claro, que era república. El congreso estaba claro en el asunto, república para el Perú. Entonces, profesor, entonces, cuando San Martín seguramente se estaba yendo, ¿cómo se habrá sentido él de saber que ni bien está partiendo ya Perú dijo república? En serio, San Martín tuvo o entendió, se dio cuenta, que esa idea de monarquía constitucional honestamente no había conseguido el respaldo necesario. Bueno, San Martín se fue del Perú y ahora nos preguntamos, ¿a qué se refiere una república, profe? Porque usted dice, se establece la república. Bueno, mira, la palabra república significa asuntos del pueblo o asuntos públicos. En serio. La palabra república se refiere a asuntos del pueblo o asuntos públicos. No te sorprenda mucho, cuando tú has estudiado Roma, has aprendido que Roma pasó por tres fases. Pues, primera etapa monarquía, segunda etapa república, tercera etapa imperio, ¿sí o no? Eso tú aprendiste cuando aprendiste Roma. Pues Perú era una república. Había un congreso, pero iba a tener un poder ejecutivo, o sea, un presidente. Porque en la república se elige presidente. Ahora, Francisco Javier de Luna Pizarro propone que hay una junta gubernativa. Que sean tres personas las que se hagan cargo del poder. Muchos dicen que la preocupación del congreso es que de repente el poder lo tome una persona que se vuelva autoritaria y eso no sería conveniente. Tenemos que la primera junta gubernativa va a estar formada por tres personas. Ahí puedes observar. José Lamar estaría al mando, pero acompañado por Manuel Salazar y Felipe Antonio Alvarado. A ver si le estoy entendiendo, profesor. Cuando San Martín decide irse, se instala el congreso y quien asume la presidencia del congreso es Luna Pizarro, ¿correcto? Pero ahora, el congreso al mando de Luna Pizarro propone que tres personas asuman el poder ejecutivo. Algunos le han llamado triunvirato porque triunvirato son tres personas. No, no, pero tú seguro te acuerdas que otra vez Roma. ¿Sí o no? Que Roma hubo triunviratos. ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo te vas a acordar? En Roma el primer triunvirato fue Julio César, Craso y Pompeyo. Y el segundo triunvirato fue, ¿te acuerdas? Octavio, Marco Antonio y Lépido. Como eran tres personas, en la antigua Roma decían el triunvirato, tres generales poderosos. Bueno, acá en el Perú le llaman triunvirato a esta junta gubernativa de tres personas. José Lamar, Alvarado y Salazar. Pero a ellos los están poniendo ahí para que concluyan la guerra e independencia. Ay, 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 semejante tarea. San Martín ya no está y aún no viene Bolívar. Aclaración. Bolívar aún no viene. ¿De qué época hablamos? Septiembre de 1822. Para que Bolívar venga va a pasar más o menos un año. No es que San Martín se fue y automáticamente vino Bolívar. No, no fue así. Pasó más o menos un año para que venga Bolívar. En ese lazo de tiempo, los peruanos van a organizar su ejército y listos para pelear por la independencia. Entonces, el Congreso ya está establecido y ya hay una junta gubernativa a cargo del Perú. ¿Qué hacen ellos? Continuemos. Organizan una campaña militar denominada Campaña Puertos Intermedios. Esta junta gubernativa al mando de la mar dice, señores, vamos a tener una campaña a Puertos Intermedios. Profe, una preguntita, no se moleste. A ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa es? Puertos Intermedios. No entiendo, profe. El mapa te va a ayudar. En este instante nos concentramos en el mapa. Todos con el mapa. Muy bien. Entonces, señores, observe el mapa. A ver, identifiquemos lugares, pues. Ves acá, Moquegua. Ya, acá está Moquegua. Acá está Tagna. Arika y Quique. ¿Está bien? Observe el mapa. Moquegua, Tagna, Arika y Quique. Ya. Ahora, flechas rojas representan al ejército peruano. Las flechas rojas representan a las fuerzas peruanas al mando de Rudecindo Alvarado. Ahí dice Alvarado, ¿ves? Ya. Flechas celestes o azules representan a los españoles, los realistas, ¿de acuerdo? Representan a los españoles o a los realistas. Entonces, puedes observar claramente lo siguiente. ¿Por qué se llama campaña puertos intermedios? Porque iban a desembarcar en el sur. Mira, en varios puertos. ¿Pero en qué puerto en especial? En Iquique, en el sur. Escucha, de este puerto de Iquique avanzarían a Arika, de Arika a Tagna, de Tangna a Moquegua. Así estaba planificado, ¿ve? Repito. Desembarcarían en Iquique, avanzarían a Arika, a Tagna y de ahí a Moquegua. Ese era el objetivo. Pero cuando las tropas españolas se percataron que las tropas peruanas estaban avanzando, ¡uy, uy, uy! Las tropas españolas. Mira, mira, mira. El general Canterac. ¿De dónde viene? De la zona del Titicaca. O sea, de la zona de Puno, profe. El Alto Perú. Canterac. Y al otro lado vienen, ¡oh, Valdés! Español también. Han llegado. Primer grupo. Llega Valdés. Enfrenta a los peruanos. Los peruanos empiezan a... No, profe, están retrocediendo. Llegan, señores, los españoles con Canterac y los peruanos tienen que dispersarse. ¡No! Dos derrotas, profesor. Dos derrotas. En Torátimo, que igual las tropas peruanas son derrotadas, profesor. ¿Por qué es así? Sí, bueno, Tigrillo. Las tropas peruanas hicieron su mejor esfuerzo, pero los españoles lograron derrotarlos. ¿Dónde fue eso? En Torata y Moquegua. ¿Estamos de acuerdo? Derrotas peruanas, profe. Sí, lamentablemente. Pero no, no hay que desanimarse. Esto recién estaba comenzando. Entonces, las tropas peruanas tenían que recomponerse, reorganizarse en todo caso. Y reiniciar las luchas. Sin embargo, algo pasó, profesor. Un motín. ¿Cómo? Sí hay un motín. Se conoce como el motín de Balconcillo. Profesor, a mí me han dicho que ese fue el primer golpe de Estado en esta historia republicana. En realidad, sí. El primer golpe de Estado. Ah, pero ¿cómo es el asunto? Un general llamado Andrés Santa Cruz estaba al mando del ejército. ¿Ya? Andrés Santa Cruz al mando del ejército. Con otros generales firman un documento. Se llama un manifiesto. Firman un documento. Todos los generales, oficiales. Así que Santa Cruz va al Congreso y le dice al presidente del Congreso, Luna Pizarro. Señor Luna Pizarro. Queremos que destituyan a esa junta gobernativa. Esa junta gobernativa al mando de la mar ha fracasado en su campaña militar. Queremos que nombre presidente al señor Ribagüero. Nombren presidente al señor José de la Ribagüero. Yo te pregunto. ¿Por qué han decidido esto? Si esa campaña militar, claro, fue derrotada. Pero como para que ya de frente haya golpe de Estado. ¿Qué cosa? ¿No será que eso ya estaba conversado? ¿No será que se trataba de un tipo de conspiración? ¿A quién representaba a Ribagüero? Para comenzar, Ribagüero era militar. No, no era militar. Era un noble, profe. Un peor aristócrata. Ok. Pero, profe, yo había aprendido que Ribagüero fue un precursor. Ribagüero publicó las 28 causas. Es cierto. Pero en este momento, los militares presionan al Congreso. El general Santa Cruz está presionando y en realidad exige. Destituyan a esa junta y nombren presidente a Ribagüero. El Congreso, bajo presión, aceptó. Está bien, dije. Está bien. Señor Ribagüero, le nombramos presidente del Perú. Listo. Cultura general para todos los alumnos. Todos mis alumnos saben. Pregunta. ¿Quién es el primer presidente del Perú? Mira, amigo mío. Eso es cultura general. ¿Quién es el primer presidente del Perú? Cultura general. San Martín. ¿Cuál San Martín? San Martín fue protector. Otra vez te pregunto. ¿Quién fue el primer presidente del Perú? Ribagüero, profe. ¿Qué le pasa? Muy bien. Pero ahora yo te voy a preguntar. ¿Ribagüero fue elegido? ¿Hubo elecciones? No, profe. Si usted me está diciendo que hubo un motín. Es un golpe de Estado, profe. Así llegó el poder Ribagüero. Ahora, Ribagüero va a organizar la campaña siguiente para enfrentar a los españoles. Él es el responsable de la siguiente campaña a puertos intermedios. Mira el mapa. Muy bien. Aquí estamos frente a la segunda campaña a puertos intermedios. Pero antes me voy a preguntarle a Ribagüero. A ver, señor Ribagüero. Ya que usted ha asumido la presidencia del Perú, ¿nos puede decir cuáles son sus planes? ¿Puede contarnos? Y Ribagüero dice, muy bien. Vamos a pedir apoyo económico a los ingleses. ¿Sabías tú que se pide un apoyo económico a los ingleses? ¿Sabías que los ingleses prestaron un millón doscientas mil libras esterlinas? Según los investigadores de la época, quien había hecho el pedido, el préstamo, era don José de San Martín. Don José de San Martín pide ese préstamo a los ingleses, pero no llegó en su tiempo. No llegó. Ahora Ribagüero le dice a los ingleses, señor ingleses, nosotros le pedimos un préstamo. Ya pues, ¿cómo va a ser el asunto? Y los ingleses dijeron, acá está, señor Ribagüero, tranquilo, acá está su préstamo. Listo. ¿Qué podía hacer Ribagüero con ello? Ribagüero tenía que mejorar el ejército, comprar armamento, ¿no? Todo lo que sea necesario para la campaña militar. Pero, lo que sí nos podemos negar, es que Ribagüero sabía que sus tropas eran insuficientes. Para ganar a los españoles, muy pocas tropas, sinceramente. Así que Ribagüero le escribe a Bolívar. ¿Qué? Sí, como tú lo escuchas. Y le dice a Bolívar, señor Bolívar. Perú es una república. Nosotros nos agradaría que usted venga al Perú, pero, mientras tanto, puede enviarnos refuerzos. Puede ayudarnos. Quisiéramos que nos mande refuerzos militares. Caramba, si pudiera unos 4.000 soldados o 3.000 soldados estaría bien. ¿Qué respondió Bolívar? Claro, es correspondencia, ¿no? A través de cartas, claro, emisarios. Oye, Bolívar dijo que sí. ¿Qué? Sí, claro. Bolívar dijo, aunque en este momento yo no puedo ir porque tengo otros asuntos que atender, con gusto ayudaría al Perú. ¿Qué cosa? Sí, Bolívar dijo que con gusto ayudaría al Perú. Pero él no podía ir, así que lo iba a mandar a su general Sucre. Bolívar dijo que lo mandaría a Sucre. Así que, a ver, Ribagüero, uno, tiene el préstamo de los ingleses. Dos, tiene la palabra de Bolívar que le va a mandar refuerzos, le va a mandar a Sucre. Y tres, tiene al general Santa Cruz, que es un general bueno, que colaboró con San Martín. Santa Cruz vino con San Martín y ahora Santa Cruz está listo para dirigir las tropas. Así que, Ribagüero, le encarga a Santa Cruz y va a comenzar la segunda campaña a puertos intermedios. Otra vez, mire el mapa. ¿Te das cuenta cómo se desplazan las tropas peruanas? Mira, desembarcan y, Quique, avanzan. Pero un grupo, escúchame, un grupo va a avanzar de Arica hacia la sierra, ¿sí o no? ¿Quién? Gamarra. Ahí está Gamarra, ve. Gamarra. El otro grupo, fíjate bien, iría por Hilo. Hilo es Moquegua, ¿no? Ya. ¿Y avanzarían con quién? Con Santa Cruz. ¿A qué dice Santa Cruz, ve? Santa Cruz. ¿Ya? Ahora, miren el mapa. Por favor, tienes que ver el mapa. Fíjate el mapa. ¿Ves acá una zona llamada Cepita? ¿Cepita? ¿Te suena? ¿Cepita? Profesor, es la zona de Puno. ¡Claro! Ahí está Cepita, ve. ¿Ves? Entonces, las tropas peruanas, un grupo avanza por Arica, avanzan ya con Gamarra. El otro grupo con Santa Cruz avanzan, profe. No, de repente llegan tropas españolas. Llegan tropas españolas, un grupo con Canterac y otro grupo con Valdez. Llegan las tropas españolas. Y mira lo que pasa. No te mientas. Las tropas de Gamarra, empiezan a regresar, se dispersan, y las tropas de Santa Cruz, mira bien, empiezan a regresar, o no, empiezan a regresar, están regresando, y tras ellos, ¿quién viene? Los españoles, no, hasta que lo siguen, profe, hasta que lo siguen. Ay, 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 ay. Algunos autores dicen, profe, pero la batalla de Cepita comenzó muy bien. La batalla de Cepita, Perú, puede decirse que ganó. Lo que ocurre es que la primera ofensiva del ejército peruano, la primera ofensiva, sí, fue excelente, la primera ofensiva, pero al final el ejército va a ser derrotado, profe, sí. Dicen que les perseguían tan de cerca, tan de cerca, que era como que le pisaban los talones. A las tropas de Santa Cruz, los españoles le perseguían tan de cerca, que era como si le pisaran los talones. Por eso, a eso le han llamado la campaña del talón. La campaña del talón. ¿Qué te parece, mi querido alumno? No. Y, por lo tanto, ahora vamos a ver. O, profe, espere, 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 no me aclara algo. ¿Qué cosa? ¿No dijo usted que Bolívar ya había hablado con Rivaguero y que le iba a mandar refuerzos con Sucre? Ok. Pero no llegaron en ese momento. O sea, en ese momento, ahí a Cepita, en Puno, no llegaron. Ahí no. ¿Pero vinieron o no vinieron? Sí, vinieron. Es que, a continuación, lo que va a ocurrir es que Canterá, escúchame, Canterá, ha logrado que las tropas de Santa Cruz se vayan. Y ahora Canterá lleva sus tropas a Lima. ¿Qué cosa? Canterá lleva sus tropas a Lima. Y en Lima la gente está asustada. No. ¿Por qué? Porque, señores, la gente se pregunta y dice, señor Rivaguero, usted es responsable de lo que ha pasado. Usted es responsable. Rivaguero dijo, tranquilos, no se preocupen. Pero cuando las tropas españolas entran a Lima y cercan la capital, a eso sí la preocupó. ¿Ahora qué hago? Dijo Rivaguero. El Congreso le reclamaba, señor Rivaguero, usted es el responsable de esto. Usted es el responsable. Justo llega Sucre. Uy, profesor, llegó Sucre. Llegó Sucre con su ejército. Sucre avanzó con su ejército. Y mientras Sucre avanza, no. Sucre dice, señores, he venido a apoyarlos. Qué alegría, porque, francamente, en ese momento, Sucre le dice a Rivaguero y a los congresistas. Yo los voy a escoltar. ¿Y los lleva a dónde? A Real Felipe Necallao. Repito. ¿Ya? Sucre va a llevar a Rivaguero y a los congresistas a Real Felipe Necallao. Hay para que estén seguros. Pero ahí se produce una discusión. Los congresistas dijeron, señor Rivaguero, usted organizó esta campaña. Usted es responsable de esta campaña. Rivaguero dijo, señores, es verdad, las tropas de Santa Cruz han sido derrotadas, pero entiendan ustedes la circunstancia. Si el señor Sucre hubiera llegado a tiempo y hubiera apoyado a Santa Cruz, de repente la historia hubiera sido otra. A propósito, señor Sucre, ¿por qué usted no fue al sur? ¿Qué pasó? Sucre dijo, bueno, señor, hemos tenido unos contratiempos, pero aquí estamos, aquí estamos. Es más, hemos llegado de forma oportuna para apoyarlos. Es cierto. Pero Sucre dijo, si nuestra presencia no es grata, entonces también podemos ir. No, no se trata de eso. Simplemente yo les pregunto, ¿por qué no llegaron a tiempo donde estaba Santa Cruz, ahí en Cepita, esperando su ayuda de ustedes? Los congresistas dijeron, señor Rivaguero, quien organizó esta campaña es usted. Usted es responsable de esta campaña. Por lo tanto, por lo tanto, no está instituido, está instituido, señor. ¿Cómo? Está instituido. Y Rivaguero se molestó. ¿Qué cosa, hijo Rivaguero? Yo soy el presidente del Perú. ¿Cómo que estoy instituido? Los congresistas le dijeron, señor Rivaguero, usted organizó esta campaña y esta campaña ha sido un fracaso. Por lo tanto, está instituido. Señor Sucre, queremos pedirle un favor. ¿Puede usted asumir la conducción del ejército peruano? ¿Puede asumir? Por supuesto, dijo Sucre. Y más bien, le vamos a agradecer que nos ayude a que pueda venir Bolívar. No se preocupe, yo me comunico con él. Señor Torre Tagle, queremos pedirle que usted asuma la presidencia. ¿Qué cosa? Torre Tagle asume la presidencia del Perú. Mira, a Rivaguero lo nombra, ahora ya lo instituieron. Ah, pero eso sí. Rivaguero no aceptó su destitución. No, dijo Rivaguero. Yo sigo siendo presidente, señor. Y Rivaguero se va a Trujillo. Instala su gobierno en Trujillo. Según Rivaguero, él todavía es presidente del Perú. así como lo escuchas. Pero, Torre Tagle va a enviar a dos personas, al señor José Faustino Sánchez Carrión y a Joaquín Olmedo. Repito, envía a José Faustino Sánchez Carrión y a Joaquín Olmedo. Los dos viajaron para la Gran Colombia. No te olvides que la Gran Colombia es la república que formó Bolívar. Bolívar había liberado a Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Y los formó como Gran Colombia. Entonces, estos señores, Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo viajan a la Gran Colombia para pedir a Bolívar que venga. Mientras tanto, Torre Tagle estaba esperando que haya buenas noticias. y efectivamente, señores, Simón Bolívar aceptó. El primero de septiembre de 1823, Simón Bolívar hace su arribo al Perú. ¿Qué es lo que el primero de septiembre de 1823? En un barco llamado el Bergantín Chimborazo, Simón Bolívar llega al Perú. ¿Puedes creerlo? Las multitudes lo aclamaban. No es broma, en serio. Dicen los biógrafos, dicen los investigadores que Simón Bolívar fue recibido con tal largarabía y tantas multitudes que vitoreaban su nombre. Bolívar llegaba como si fuera un salvador, en serio. Bolívar se acercó donde estaba el presidente Torre Tagle, le dio la mano a Torre Tagle, saludó a los congresistas y Bolívar lo mira a Torre Tagle y le dice a sus órdenes. Señores, Bolívar está reconociendo la autoridad de Torre Tagle y se pone a las órdenes del Perú definitivamente. No obstante, no obstante, José L. Arribagüero al ver que ya llegó Bolívar, no, pero que no me diga, no, lo que hace Torre Tagle o perdón, Arribagüero, es inaceptable. Arribagüero empieza a entablar conversaciones, sí, empieza a negociar con el virrey la cerna, le escribe cartas, le escribe cartas y le dice para unirse y juntos sacar a Bolívar del Perú. No, Arribagüero, ¿qué estás haciendo? Arribagüero le está escribiendo al virrey y le ha enviado varias cartas y le está diciendo hay que unirnos juntos, saquemos a Bolívar. Profe, me perdona, pero eso no le parece un acto de traición. definitivamente. Qué pena, qué pena que Arribagüero haya actuado así o lamentable. Así que tanto Bolívar como los congresistas una vez que descubrieron dijeron ¿saben qué? Captúrenlo, traiganlo acá, captúrenlo, vamos a juzgarlo. Uy, 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 ahora, 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 Entonces, fueron a Trujillo y lo atraparon a Arribagüero, sí, lo atraparon, lo atraparon. Una vez que lo capturan, si lo traían a Lima, repito, si lo traían a Lima, de repente Arribagüero lo mandaban preso o hasta de repente lo podían sentenciar a muerte por traición. Puede ser, pero, profe, no pasó, profe, porque cuentan que lo estaban teniendo a Arribagüero y de repente lo suben a un barco y lo deportan. ¿Qué? Sí, lo subieron a un barco y lo deportaron, lo sacaron del Perú. En realidad le salvaron la vida, profe. Así que Arribagüero se va a Europa. Listo. de repente cierto día se descubre algo que de verdad no, no puede ser, profe, está seguro. Arribagüero había sido desleal, pero ya Arribagüero estaba fuera del Perú. El presidente en ese momento era Torre Tagle y hay una acusación. Se le acusa de que Torre Tagle también está conspirando a favor de los españoles. ¿Qué? Cuando Torre Tagle sabe que lo están investigando, Torre Tagle se asusta, pero se asusta porque él tenía una especie de asistente, colaborador llamado Berindoaga que era pues de sus cercanos, ¿no? De repente a este señor lo capturan, lo atrapan y le dicen señor Berindoaga usted es asistente del presidente, ¿verdad? Bueno, sí. Dígame señor Berindoaga qué tanto usted se entrevista con los españoles. Bueno, bueno, usted comprenderá que yo tengo familia en España, también tengo familia en Madrid y tengo algunas propiedades, algunos negocios, por eso yo tengo que comunicarme constantemente, así, ¿no? ¿No será que usted lleva mensajes del señor Torre Tagle? No, no, ¿cómo puede decir eso? ¿No será que usted es un mensajero? No, no, por favor, no piense en eso, yo solamente voy a hablar con ellos porque tengo que ver algunos asuntos personales en mi familia, algunas propiedades, algunos negocios. nada, señor, no le creemos. Cuando Torre Tagle se entera que a su colaborador Berindoaga lo están interrogando, Torre Tagle dijo, no señor, aquí, antes que me atrapen, chao, y Torre Tagle se va a Real Felipe. Ah, para ese momento, tal vez tú no lo tengas claro, pero yo te voy a explicar, mira, ¿sabías tú que el Real Felipe había estado en manos patriotas? Se le había encargado a un grupo de argentinos y chilenos que cuiden el Real Felipe, ellos lo custodiaban, pero pasado un tiempo, oficiales argentinos y chilenos dijeron que querían irse el Perú ya, ya se querían ir ya, pero dijeron eso sí, nos vamos pero páguenos, tienen que pagarnos, se les aclaró que no se les podía pagar porque el Perú estaba en guerra e independencia, entonces no había los medios suficientes, Simón Bolívar les explicó, aunque quisiera pagarles, no puedo, los pocos recursos hay que usarlos en la guerra, los oficiales argentinos y chilenos dijeron, entonces nos vamos, ya que no nos quieren pagar, nos vamos, pero dejaron prácticamente Real Felipe en manos españolas, los españoles informados ocuparon el Real Felipe, entonces el Real Felipe ya no estaba en manos patriotas, para ese momento ya lo dirigía a los españoles, es ahí cuando Torre Tagle huye y pide refugio en el Real Felipe, pero le pide refugio a los españoles, ¿verdad? un dato anecdótico curioso, es que Torre Tagle pensó que salvaba su vida escapando, escondiéndose en el Real Felipe, ahí en el Callao, pero se equivocó, porque en el Real Felipe justo hubo una especie de epidemia y se contagia y muere, en serio, murió Torre Tagle, ¿ya? Torre Tagle muere ahí, no prof, de verdad, ahí muere Torre Tagle, ahora el Congreso conversa con Simón Bolívar, el Congreso le dice señor Bolívar, queremos hablar con usted, queremos pedirle algo, así dice Simón Bolívar, queremos que asuma la dictadura, queremos nombrarlo dictador, dictador supremo del Perú, ¿acepta? Queremos que usted asuma la dictadura, el Congreso va a dejar de sesionar el Congreso entre el receso, esa Constitución que había elaborado o se había elaborado en 1823 en la época de Torre Tagle, también va a dejar de regir, la Constitución también deja de regir, entonces, el Congreso entraba en receso, o sea, se disolvía, la Constitución dejaba de regir, y le dice, le nombramos dictador con plenos poderes para que usted, señor Simón Bolívar, concluya esa guerra, porque eso sí, le queremos encargar que usted termine esa guerra y Bolívar aceptó, entonces Bolívar asume el cargo de dictador del Perú. Poco antes de la batalla de Junín, poco antes de la batalla de Junín, Simón Bolívar arenga a sus tropas con las siguientes palabras, ya, Simón Bolívar los arenga con estas palabras, soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero en la esclavitud, soldados, los enemigos que van a destruirse jactan de catorce años de triunfos, ellos pues, eran dignos de medir sus armas con la de ustedes que han brillado en mil combates, soldados, el Perú y la América todas guardan de ustedes la paz, hija de la victoria y aún la Europa liberal les contempla con encanto porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo, la burlarán, no, son, ustedes son invencibles, mira lo que dice Bolívar, esa fue palabras antes de la batalla de Junín, ya, ¿sabías tú que a la batalla de Junín le llaman la batalla de los sables? ¿sabías tú que a la batalla de Junín le llaman la batalla sin humo? ¿por qué, profe? Es que se dice que ambos ejércitos se ponen de acuerdo para pelear solo con espadas o con caballería, no habría armas de fuego directamente, fue un acuerdo, los españoles aceptaron gustosamente porque eran muy buenos en el manejo de la espada de un caballería, así que el abate de Junín, sí, el jefe militar era Simón Bolívar, él estaba ahí, su segundo al mando era el señor Antonio José de Sucre y se produce el abate de Junín, bueno, algunos expertos dicen que la batalla en un primer momento le era adversa al Perú, a tal punto que las tropas empezaban a retroceder, Bolívar y Sucre miraban algo preocupados porque los españoles tomaron la ofensiva de una forma sorprendente, las tropas peruanas o patriotas estaban siendo derrotadas, pero que no, sin embargo, hubo una medida sorprendente por parte de un señor Rasuri cuentan que al ver que las tropas estaban siendo derrotadas, las tropas empezaban a retroceder, nos faltó por algunos que dijeron replieguense, replieguense, o sea, retrocedan, ¿eh? cuentan que el mayor Rasuri interviene y se da cuenta que es el momento para una contraofensiva, le pide el jefe de los Úsares, un señor llamado Suárez, le dice Suárez, Suárez, sigan peleando, Suárez es el jefe de los Úsares de Junín, Úsares es un regimiento de caballería, entonces, le pide a los Úsares que intervengan, así que los Úsares intervienen y contra todo pronóstico, victoria, victoria peruana, señores, gracias a los Úsares, ¿eh? Victoria peruana, la algarabía sin duda era muy grande. Antes de la batalla de Acucho, dice que las tropas se estaban desplazando en un lugar llamado Corpahuayco, fueron sorprendidos, pero no tuvo mayores consecuencias. Para este momento, para la batalla de Acucho, Sucre decide arrendar a las tropas, ¿ya? Sucre dice más o menos así, soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia, soldados. Vive el libertador, viva Bolívar, salvador del Perú. Bueno, son las palabras de Sucre, esas son palabras de Sucre. A propósito, es bueno que sepas, en la batalla de Acucho no participó Simón Bolívar. Dicen que había la posibilidad de que lleguen refuerzos españoles y que desembarquen en Callao. Por eso dicen que Bolívar prefirió irse al Callao para evitar ese desembarco y le encargó sus tropas a Sucre. ¿Por qué? A la batalla de Acucho se le llama o se acostumbra llamar la batalla de los generales, ¿no? La batalla de los generales. Puede decirse que con esta batalla se logra la independencia del Perú. ¿Verdad? Con la batalla de Acucho. Fíjate, entre la proclamación de la independencia que fue un 28 de julio de 1821 a la batalla de Acucho que es 9 de diciembre de 1824 sí o no que hay más de tres años o no. Claro, pero más de tres años. Perú asegura su independencia en esta batalla que algunos le han llamado hasta batalla fratricida. ¿Por qué, profe? Porque se dice que en plena batalla en ambos bandos habían peruanos. No, lo que pasa es que algunos eran sirvientes, algunos eran esclavos y sus ambos españoles le obligaron a pelear contra el Perú. Les obligaron a pelear. Mira, ¿eh? Con esta batalla se logra la independencia del Perú. ¿Estamos de acuerdo? El documento oficial es la capitulación de Yacucho, repito. El documento oficial es la capitulación. ¿Quiénes firmaron? Sucre por los peruanos, por los patriotas Sucre por los peruanos o los españoles en general canterar. ¿Por qué? Cuenta la historia que en la batalla de Yacucho sí estuvo el virrey La Serna. Sí estuvo, pero terminó herido y fue tomado prisionero. Los patriotas al final lo liberan y le permiten que vuelva a España, por supuesto. Pero en este momento decisivo, quienes van a firmar el documento histórico será por el Perú Sucre y por España canterá. Los acuerdos de esa capitulación de repente no te gusten mucho. De verdad. A ver, muy bien. Los españoles están dispuestos a afirmar, aceptar la independencia, pero ponen condiciones. Primera condición. Perú se comprometía a pagar una deuda independencia. ¿Qué? Sí. Perú se comprometía a pagar una deuda independencia. ¿Quién de? Ah, ¿y por qué una deuda independencia? ¿Pero qué le pasa? Lo que ocurre es que según los españoles, según ellos, durante siglos habían construido casonas, ciudades, plazas, caminos, todo lo que hay acá decían ellos lo hemos construido nosotros. Perú tiene que indemnizarnos. Una preguntita. ¿Y todo el oro y plata que se llevaron explotando a tantos peruanos? Ah, no, no, no. Ese es nuestro derecho de conquistador. ¿Qué? Así decían. ¿Qué era su derecho de conquistador? Los generales peruanos dijeron, está bien, aceptamos, no puede ser. ¿Qué más consiguieron? que se respeten las propiedades españolas que se queden. Si algún español quiere quedarse en el Perú, que se respete su propiedad. Mira, ve. Si algún español quiere volver a su país, Perú le paga el pasaje. ¿De verdad? Sí. Una más. Se dice que los españoles también, algunos eran militares y algunos querían quedarse acá, no querían irse. Se acordó que los militares españoles que quisieran quedarse en el Perú podrían asimilarse al ejército con sus mismos grados militares. ¿En serio? ¿Qué profe? ¿De verdad? Pero profe, lo importante es que ya Perú logró su independencia. Bueno, bueno, interesante. Pasemos a otro punto ya. Bolívar lo ha gobernado el Perú hasta 1826, claro. ¿Pero sabías que hubo lugares donde se resistieron a aceptar la independencia? No es que todos los españoles automáticamente aceptaron, no. Por ejemplo, había un general llamado Pedro Antonio La Nieta en el Alto Perú, la zona de Bolivia, Puno, ¿entiendes? Entonces, este general que estás viendo es Pedro Antonio La Nieta. Él era el jefe del ejército español pero en el Alto Perú, la zona de Bolivia. Y él dijo, yo no acepto esa capitulación, yo no acepto esa independencia. El único que me puede ordenar a mí a retirarme es el rey, nadie más. Así que la nieta le dijo a sus hombres, vamos a resistir hasta el último. Simón Bolívar dijo, ¿saben qué? Cérquenos, hay que acercarlos y hay que cortarle, hay que cortarle todo tipo de comunicación y es más, nadie va a ingresarle alimentos. Vamos a ver cuánto resisten. Se dice que ya se les había acabado las provisiones a las tropas de Antonio La Nieta y a sus tropas estaban incómodas, estaban molestas. El general pero Antonio La Nieta nunca imaginó que sus propias tropas iban a sublevar, se sublemaron sus tropas y lo mataron y se rindieron. Por si acaso, para algunos jóvenes que saben, eso se llama Motinetumusla, Motinetumusla. Otro que no quiso aceptar fue Gerard José Ramón Rodrí no quiso aceptar. Él se atrincheró en la fortaleza de Real Felipe hasta 1826 cuando ya capituló, cuando ya se rindió, en serio. en el gobierno de Simón Bolívar Simón Bolívar apoya la creación de Bolivia en una un buen asamblea que llamó Chukisaca y en esa asamblea de Chukisaca Bolívar estuvo de acuerdo con la formación de Bolivia Bolívar también convocó un congreso anfitriónico anfitriónico que significa fundación conjunta el congreso de Panamá le llaman algunos Bolívar invita a los países americanos para formar una sola gran república pero al final no se aceptó luego Bolívar pretendió formar la Federación de los Andes ¿con quién? la gran Colombia pero y Bolivia la gran Colombia pero y Bolivia formarían la Federación de los Andes no se aceptó no no estuvieron de acuerdo también habían hecho una constitución vitalicia una constitución vitalicia al final los proyectos de Bolívar tampoco son aceptados así que Bolívar decide irse el Perú y le encarga el gobierno a señor Santa Cruz ¿no? claro Bolívar se va del Perú y le encarga el gobierno a Andrés Santa Cruz ¿qué les pareció? más o menos ¿no? ahora vamos a desarrollar preguntas vámosla uno a trabajar vámosla uno ya sabes manda tu respuesta al chat manda tu respuesta al chat fue uno de los objetivos del primer congreso constituyente uno ¿redactó una constitución? puede ser la monarquía nada nada no su objetivo por algo se llama congreso constituyente es la voluntad de la constitución la letra a pregunta dos vamos resuelve la dos para acabar con la fuerza realista donde el primer congreso establece ¿te acuerdas? establece una junta gubernativa con tres personas la mar salazar el varao ellos debían organizar las campañas militares respuesta la C campeón la junta gubernativa número tres vamos vamos la tres la batalla de torati moquegua se desarrollaron durante A la primera expedición restauradora B la segunda expedición restauradora C la segunda campaña por intermedios D la primera campaña por intermedios repuesta claro en la primera campaña puertos intermedios no la D doctor la D doctor cuatro vamos la cuatro resuelve la cuatro vamos vamos después resuelve sobre el primer congreso constituyente indique la posibilidad correcta establece el régimen político de Perú sí establece la república dos impone la república sí correcto yo creo que la una y la dos también fue instalado por José Lamar no San Martín Luna Pizarro preside la primera junta tampoco Luna Pizarro preside el congreso uno y dos uno y dos la B de bueno la B de bueno cinco es una medida aplicada por el primer congreso constituyente vamos 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 es una medida aplicada por el primer congreso constituyente vamos a las cinco derrotó a los relitos en Dorada B elimine el tributo indígena C consigue respaldo militar francés D suprime los títulos de nobleza de Castilla vamos 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 y la respuesta correcta es sabía sabía que el primer congreso elimina los títulos de Castilla porque porque si es una república existe el principio de igualdad ante la ley todos los ciudadanos son iguales ya no hay nobleza por lo tanto la D suprime los títulos de nobleza de Castilla la D doctor vamos a las seis es considerado el primer presidente del Perú profe profe no se pase es una pregunta para que te lo escas es considerado el primer presidente del Perú respuesta vamos José Larriba abuelo profesor la C campeón excelente vamos a las siete a ver te voy a esperar un poquito para que resuelvas yo quiero que tú resuelvas vamos a las siete a ver las siete gracias veamos las 7 1 a ver, bueno, dice sobre el motivo de la conciencia a ver, 1 el general Andrés Santa Cruz presentó el Congreso, sí, ¿verdad? ¿el gobierno de las elecciones? ¿cuáles elecciones? fue golpe de Estado, nada 1 nomás, 2 ¿conciencia el primer golpe de Estado? sí 3, 1-3, 1-3 4 fue el primer choque entre militarismo y Congreso, sí ¿y se realizó después la primera campaña por intermedios? sí, es verdad después de la primera campaña, bueno como pierden en Toráctimo Quegua oye, la CEA 1, 3, 4, 5 ya está la CEA vamos a la 8 a ver, la 8, la 8 la 8 la respuesta sería la BATS PITA es parte de la segunda campaña puertos intermedios, ¿no? la CEA campeón la segunda campaña y después de los intermedios la CEA campeón a ver la 9 a ver la 9 si pueden si pueden, si pueden, la 9 vamos op la 9 no 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 o o o o o o o o o en la 9 fue nominada la batalla de los sables porque no se usó arma de fuego junín peprofe junín ya la 10 la 10 es la consideración vamos la 10 todos con la 10 ya la 10 te voy a esperar porque tú tienes que resolver esa es la idea que tú resuelvas vamos vamos chicos intermedios ya chicos intermedios tienen que resolver vamos vamos la 10 ¿ya está la 10 o no? ¿cómo va? ¿ya está la 10 o no? veamos 1 bueno la pregunta es sobre la capitulación de Ayacucho ¿no? a ver 1 ¿se firmó entre Simón Bolívar y Viril Acerna? no pues ya tú has aprendido que la capitulación de Ayacucho lo firma Sucre y Cantera la 1 falso 2 ¿Perú pagaría una deuda independencia? sí sí ¿se expropiaría las bienes de los españoles? no se iba a respetar sus bienes se iba a respetar por lo pronto la 2 no más 4 ¿los peruanos pagarían el viaje de regreso español? sí sí ¿y los militares españoles que se queden con su grado? sí 1, 4, 5 ¿sí o no? 1 4 y 5 por lo tanto la vida es buena ¿qué aprendimos el día de hoy? hoy día hemos aprendido desde el primer congreso desde su instalación hasta ya la independencia hemos visto los proyectos que tuvo Bolívar ¿no? Bolívar pretendía primero quiso su congreso en Panamá pero no se dio y luego quiso la Federación de los Andes ¿no? la Federación de los Andes iba a ser la Gran Colombia Perú y Bolivia pero tampoco se dio o sea eran proyectos que Bolívar tenía pero que no se concretaron voy a dejar de compartir porque ya es el momento de que den su examen diario mis amigos ¿ya? entonces quisiera pedirles a todos por favor que a partir de este momento ya puedan dar su examen sí correcto María Fernanda por favor todos a dar su examen vamos vamos me avisas si lo encuentras ya búscalo búscalo y me avisas si lo encuentras y empieza a dar tu examen por favor gracias Soláez gracias Solángel de la Cruz Guillermo gracias muy amables ahí está Franz también entonces toditos ya a dar su examen nadie se queda sin dar examen por favor los chicos de Intermedio practican tiene que practicar usted vamos 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 todos a dar su examen vamos a respetar el tiempo reglamentario para que todos den vamos a respetar Gracias. Gracias. Muy bien, excelente. Veo que muchos están en ese examen. Excelente. Aquellos que faltan todavía el tiempo, mis amigos, todos a dar su examen. Por favor, hay que dar el examen ya. La práctica es la clave para que se siga perfeccionando. Vamos, vamos. Gracias. 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 Muy bien, muy bien, muchachos. Excelente. Muchas gracias a todos los que han hecho el examen. Felicitaciones. Vamos a continuar la clase. Ahora ya con sus preguntas. Mientras te animas a escribir tus preguntas del tema de hoy o temas anteriores también. Si hay algún punto que quieres que te repita, no escuchaste bien o no entendiste bien, escríbeme. y yo lo repito, lo explico, lo amplío. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, correcto. Entonces, pueden ya ser sus preguntas del tema o temas anteriores. A ver, saludos mientras tanto, mientras teníamos, escribí tu pregunta. Saludos para Dania Ofelia Siberio Valencia. Mis saludos para el amigo Steven Jose de la Cruz Auqui Colos Galindo. Mis saludos. Carla Irene Polar Falla. Mis saludos también. Jimena Antonella Rodríguez Alberto. Saludos, saludos. Para Sarai Juana Yupanqui Flores. José Antonio Calle Vía. Saludos. John Hans Picón Villasis. También saludos. Claro que sí. Para María Fernanda Castro. Para Fran Rosas Valdoseda. Para Soláis de la Cruz Guillermo. Carla Irene Polar. Y para todos, en general, mis saludos. Para todos, para todos. Diego Yampier Capunay Flores. Para Rosemary Yvonne Alejos Kumpayi. Ya pueden escribir sus preguntas, mis queridos amigos. Vamos, vamos. Escriban preguntas, preguntas. Preguntas del tema o temas anteriores. Claro, muy bien, José Antonio. Acá está tu pregunta. No te preocupes. Ahorita la contesto. Mientras tus amigos se animan a escribir más preguntas, yo sigo saludando. Porque todos mis amigos merecen un gran saludo. Para Octavio Alania Ramos. Para Luciana Paula García. Para Mayerli Milagros Ledesma. Lorena Natalia Quiroz Tobar. Fran Rosas Valdosea también. Y, por favor, mis saludos para todos en general. Sin excepción. Saludos para todos. Vamos viendo ya las preguntas, profesor. Mi preguntita. Ya. La pregunta. Claro, ¿cómo no? José Antonio Calle ya aprendió su pregunta y nadie sabe. Comenzamos con la pregunta de José Antonio. ¿Por qué la batalla de los generales? Bueno, mira. Esta batalla de Ayacucho. Ojo. Esta batalla de Ayacucho. Una batalla decisiva. Batalla fundamental. Curiosamente estuvieron presentes los generales más importantes. Por ejemplo, por el lado de Bolívar. O los patriotas, diré. ¿Quién estaba el mando? Sucre. Antonio José Sucre. Estaba Agustín Gamarra. Agustín Gamarra fue jefe del Estado Mayor. Estuvo el general Córdoba. También. Por el lado de los españoles. Estuvo el mismísimo Virrey La Serna. La Serna de carrera general. Él era militar. La Serna no era un noble. Era un militar de carrera. Estuvo el general Canterac. El general Valdés. Por eso muchos consideran que a esta batalla decisiva se le puede llamar batalla de los generales. Por la importancia de los personajes que participaron. Así es mi querido amigo José Antonio. Gracias. Nadie Isabel me pregunta. Profe. ¿Puede repetir lo del motín de Balconcillo? Con mucho gusto. El motín de Balconcillo puede ser llamado el primer golpe de Estado de nuestra historia. El primer golpe de Estado de nuestra historia. Resulta que se había llevado a cabo en la primera campaña a puertos intermedios. En esta campaña a puertos intermedios no nos fue bien. No nos fue bien. Las tropas peruanas son derrotadas. Son derrotadas en Torat y Moquegua. Debido a esa derrota es que hay un golpe de Estado. Quien va a llevar a cabo el golpe de Estado es el general Santa Cruz. Santa Cruz y los otros generales estaban de acuerdo en algo. Le dicen al Congreso. Destituyan a esa junta gobernativa. Destituyanlos. Y nombren a Ribagüero presidente. Nombren a Ribagüero presidente. Entonces, en el motín de Balconcillo, los militares presionan al Congreso para que destituyan a la junta gobernativa y nombre presidente a Ribagüero. Esa es la idea. ¿Ya, Nadia? Muchas gracias. Fran Rosas. Valdoseda pregunta. Profe, después de ese deportado de Europa, Ribagüero, ¿qué pasó con él? Bueno, pasó un tiempo. Bolívar se quedó hasta 1826. Tú sabes, amigo Franz. Como Bolívar se quedó hasta 1826, cuando Bolívar se va, le entrega el poder a Santa Cruz. Santa Cruz, a su vez, le entrega el poder al Congreso. El Congreso convoca elecciones y se presenta el candidato Lamar Santa Cruz y tal vez no me crea. Regresa Ribagüero. Ribagüero regresa. Ahí regresó, pues. Y Ribagüero, en su defensa, decía que, como él se había enfrentado a Bolívar, como él no estaba de acuerdo en apoyar sus proyectos, por eso Bolívar lo persiguió. ¿No? Claro, ya para ese momento, como no estaba Bolívar, Ribagüero empezó a decir que él, como él se había enfrentado a Bolívar, por eso Bolívar lo perseguía. Pero eso no era exacto. Lo que nosotros sabemos es que Ribagüero había tenido tratos con los españoles. Pero él era un noble, pues. Como era un noble, de alguna forma gozaba de ciertos privilegios, cierto prestigio, ¿no? Ya. Entonces sí regresó al Perú, amigo Franz. Regresó al Perú. Estefany Paola Mozo Suárez pregunta. ¿Podría dar un resumen? ¿Cómo Bolívar aceptó venir al Perú? Ya, no hay problema. El asunto era así. Primero, a Ribagüero lo destituyen, ¿te acuerdas? Lo destituyen a Ribagüero. Ya, lo nombran a Torre Tagli. Torre Tagli va a tener un problema. Que Ribagüero no quiso aceptar su destitución. Que Ribagüero instala un gobierno paralelo en Trujillo. En Trujillo se instala. Y según Ribagüero, él todavía era presidente. En esa situación, que algunos decían, Perú tenía dos presidentes, es que Torre Tagli decide mandar a dos personas. ¿Ya? Y un señor se llamaba José Faustino Sánchez Carrión y el otro se llamaba Joaquín Olmedo. Repito, uno se llamaba José Faustino Sánchez Carrión y el otro se llamaba Joaquín Olmedo. A los dos se les envió a la Gran Colombia para hablar con Bolívar y pedirle que venga. Es evidente que Bolívar va a aceptar porque Perú ya era una república y Bolívar quería república. Además, era el Congreso y el presidente que lo estaban invitando. Así que Bolívar dijo, está bien, voy al Perú. Se le estaba invitando para que lleve a cabo la campaña final, o sea, para que Bolívar termine la guerra, para que Bolívar asegure la independencia. Y Bolívar aceptó venir. Y ni bien llegó, Bolívar se presenta ante el Congreso y el presidente Torre Tagli y les dice que se pone a sus órdenes, ¿no? El Congreso y el presidente a Bolívar lo nombraron en ese momento, lo nombraron jefe militar del ejército, en ese momento. Pero no pasó mucho tiempo y cuando se descubren lo de Rivaguero y Torre Tagli, ya el Congreso le da el cargo a Bolívar de dictador, ¿no? Con todos los poderes. ¿Ya? Muchas gracias por la pregunta, Stephanie y Paola. Y pasamos a otra pregunta. José Antonio Calle pregunta, profe, ¿Simón Bolívar se fue en buenos términos con Perú después de desaprobarle todas sus propuestas? En honor a la verdad, José Antonio, al parecer Bolívar estaba algo incómodo, pero en ese momento Bolívar argumentó, o sea, él dijo que se iba del Perú porque había unos asuntos internos que resolver en la Gran Colombia. Así dijo él. O sea, lo que él dijo fue me voy porque en la Gran Colombia hay unos asuntos o unos problemas internos que debo resolver. ¿Ya? Así que lo voy a encargar al señor Santa Cruz que se haga cargo del gobierno. Pero la verdad es que Bolívar ya no volvió. Ya no volvió. Y Bolívar se quedó gobernando en la Gran Colombia. Y la próxima semana vamos a ver cuando Perú tiene una guerra con la Gran Colombia. Pero eso será la próxima semana. Un poquito de paciencia. Ya. Listo. Gracias, José Antonio. Alonso Gustavo pregunta, repita sobre la capitulación de Ayacucho con mucho gusto. La capitulación de Ayacucho es el acuerdo que va a firmar por el Perú Sucre y por España el general Canterán. El primer gran acuerdo es que España aceptaba ya la independencia del Perú o los generales españoles aceptaban su derrota y por ende la independencia del Perú. Pero ponían condiciones. Tampoco es que ya firmamos y punto. No. La primera condición que ponen es que Perú debía pagar una deuda de independencia. O sea, Perú tenía que indemnizarle a España. Según España, durante siglos ellos habían construido, decían, ¿no? Que habían construido casas, plazas y muchas cosas. Caminos, iglesias, ¿no? Entonces, decían que Perú tenía que indemnizarle. Bueno, los generales españoles pusieron esa condición y los generales peruanos al mando de Sucre dijeron, está bien, aceptamos. Otra condición, se deben respetar las propiedades de los españoles en el Perú. Si un español se queda en el Perú, se debe respetar sus propiedades. También se aceptó. Se dijo que si alguien quería volver, quería volver a España, Perú también le iba a pagar su pasaje. ¿En serio? Y finalmente, si algún militar español quería quedarse, podía mantener su grado militar en el ejército. Si es que quería quedarse, podía quedarse con su grado militar. ¿Qué le parece? Gracias, mi amigo Alonso Gustavo por tus buenas preguntas. Pero aún hay tiempo para más preguntas. Todos pregunten, pregunten, pregunten. Yo con gusto les contesto aquí, hijos, a veces, a veces algunos me escriben, disculpen, a veces no disponemos de mucho tiempo, pero con gusto aquí te contesto todo lo que tú gustes preguntarme. Acá te puedo contestar. Vamos, vamos, así que aprovecha, aprovecha, es el momento. Acá estoy para contestar tus dudas, preguntas. Profe, del tema anterior, no hay ningún problema, pregúntame el tema anterior. Profe, el primer tema, también te puedo contestar. Lo que si no me gusta es adelantarme, porque la otra semana recién tratamos los otros temas. Por eso, del tema de hoy o anteriores, pregúnteme, amigo, cualquier duda yo lo absuelvo. Vamos, vamos, vamos. Pregunten, pregunten, todavía se puede, todavía se puede. Mientras tú te animas a preguntar, yo te voy leyendo algo de algunas informaciones que tengo, ¿ya? Pero anímate a preguntar, tú escríbeme lo mal, no te da problema. Tengo aquí un pequeño librito, Historia de Perú Republicano de Carlos Contreras y Marcos Cueto que nos habla un poquito de Ribagüero, te leo, ¿ya? Una partecita de Ribagüero. Dice, José de la Ribagüero, 1783 a 1858, nació en Lima, en el seno de una familia élite virreinal, viajé a Europa donde combatió la invasión napoleónica de España, a regresar publicó de manera anónima la manifestación histórica y política de la Revolución de América y cual expuso las 28 causas a favor de la independencia. Participó activamente en los preparativos de la expedición de San Martín. Tras la retirada del libertador, el ejército se amotinó en Balconcillo en febrero de 1823 y forzó al Congreso a nombrarlo presidente. Solicitó ayuda a Bolívar y se enfrentó al Congreso que terminó por destituirlo. Tras ello, se refugió en Trujillo e inició negociaciones con el virrey la Serna para crear en el Perú un rey independiente con un príncipe español. Declarado traidor a la patria, fue apresado y exiliado a Europa. Escucha, regresó en 1831. Entre 1838 y 39 ejerció la presidencia del Estado norperuano y murió en Lima. Ah, ya, cómo no, Luciana. Luciana me pregunta acerca de los últimos lugares de resistencia. Con mucho gusto. No se olviden que al final de la clase y al final de la clase yo publico o subo el PPT, el PDF para que ustedes tengan para repasar. Y siempre no se olviden que en la última diapositiva pongo las claves de la tarea. De la tarea. De acuerdo. Gracias, Luciana, por tu pregunta. Cuando ya se había firmado la capitulación de Yacucho en el Alto Perú un general llamado La Nieta se negó a aceptar la independencia y en el Real Felipe un general Rodil tampoco quiso aceptar. Es en el Callao, ¿no? Hablemos del primero. El general La Nieta en el Alto Perú o sea, lo que es la parte de Puno, Bolivia, dijo yo no acepto esa independencia. Bolívar dijo hay que acercarlo, hay que acercarlo a ver quién se cansa primero. Si lo acercamos, dijo Bolívar, le vamos a cortar toda comunicación y no vamos a permitir que le lleguen provisiones. Y efectivamente, ¿no? Ya al no tener provisiones sus tropas empezaron a incomodar, empezaron a protestar, a reclamar y le hablaron. Sus tropas le dijeron señor, yo creo que mejor nos rendimos. ¿Qué cosa? Dijo, no nos rendimos. Yo soy leal a mi rey. Pero al final sus tropas se sublevan y lo matan. Luciana, sus tropas, eso se conoce como el motín de tu musla, lo mataron a la nieta y se entregaron. Pero en el Callao, en el Real Felipe, el general Rodil se mantuvo hasta 1826, pero ya en 1826 se rinden y Bolívar les permite regresar a su país, ya les permite regresar a su país y se acabó ya las rebeliones. Pero esas dos rebeliones no comprometían la independencia, ya la independencia se había asegurado hace rato. Gracias, Luciana, por tu buena pregunta. Muy amable. Les cuento brevemente aquí mientras todavía tenemos unos minutitos les leo en este libro excelente Historia de Perú Republicano de Carlos Contreras y Marcos Cueto. Dice Bolívar y sus impresiones del Perú. La carta de Jamaica. Miren, una carta que había escrito Bolívar. Dice En 1815 Simón Bolívar escribió una famosa carta en la cual explicaba las pocas expectativas que tenía respecto a la posibilidad de la emancipación peruana. Mira lo que escribió. Dice El Perú, por el contrario, encierra dos elementos enemigos del todo régimen justo y liberal, oro y esclavos. El primero lo corrompe todo, el segundo está corrompido por sí mismo. El alma de un siervo rara vez alcanza a apreciar la sana libertad. Se enfurecen los tumultos o se humilla en las cadenas. Aunque estas reglas serían aplicables a toda América, creo que con más justicia las merece Lima. Por los conceptos que he expuesto y por la cooperación que ha prestado a sus señores contra sus propios hermanos, los ilustres hijos de Quito, Chile, Buenos Aires. Este se conoce como la Carta de Jamaica. Esta es la Carta de Jamaica. Es parte de lo que se cuenta acerca de estos señores. Después, tú sabías que María Pará de Bellido, se menciona en María Pará de Bellido, nacida en Huamanga, se casó con Mariano Bellido. Su esposo y sus siete hijos se unieron a las montoneras en contra del virrey en 1820. Para ayudarlos, María les enviaba cartas sobre los movimientos de las tropas realistas. Una de sus misivas fue interceptada y al negarse a delatar a los patriotas, fue fusilada en su ciudad natal. María Pará de Bellido. Por eso, no sé si ustedes saben que una de las monedas del Bicentenario ha salido de María Pará de Bellido. Hay una moneda que ha circulado, es una moneda reciente por el Bicentenario. Luego viene acá algo de José Olaya. A ver, algo de José Olaya. Nació en Chorrillos en 1782 donde trabajó como pescador. Cuando las tropas realistas ocuparon Lima el 19 de junio de 1823, sirvió de mensajero entre los patriotas de la capital y el Congreso. Refugiado en el Callao, en el curso de una de estas misiones fue capturado en la calle Asequia Alta, hoy Quintacuara del Girón Callioma. Aunque fue torturado, no reveló nada, por lo cual fue fusilado el 29 de junio de 1823 en el pasaje que hoy lleva su nombre. Ese es el caso de José Olaya. Mira, interesante, ¿no? Y lo ultimito, ya, te sigo contando algunas cosas, curiosidades de los personajes. Aunque nosotros decimos Torre Tagle, su nombre correcto es José Bernardo de Tagle. Ya, repito, aunque decimos Torre Tagle, su nombre correcto es José Bernardo de Tagle. Ya.